La palabra profética más segura, gloria al Señor. Pastora, presentamos a Dios este tiempo. Amén, vamos a dar gracias al Todopoderoso, porque sabemos que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda exaltación, aleluya. Él merece ser exaltado, Él merece ser bendecido, Él merece ser glorificado, no hay Dios fuera de Él. Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de los siglos. Es más que un privilegio saber que contamos con el Dios Todopoderoso, con el alto, con el sublime, con el misericordioso. Señor, gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Señor, porque ellas son miel, ellas son bálsamo. Señor, gracias porque ellas son vida, ellas son agua, Señor, para nuestra sed. Dios va, te damos gracia, te damos honor. Señor, bendecimos este tiempo. Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Poder de Jesús. Santo, aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Estamos aquí para gozar. Amén. Aleluya. Vamos a gozar a Dios. Gloria al Señor. Ya estamos aquí. Ha llovido, está mojado, pero estamos aquí. Alabamos el Señor. Vamos a darlo todo por el Señor. ¿Con qué seguimos, pastora? Amén, señoras. Ahora vamos, bendecidos el nombre del Señor, a gozarnos. Gloria a Dios. Como dice la palabra, con banderosidad. Amén. Aleluya. ¿Dónde está el pueblo que clama a Dios? ¿Dónde está el pueblo a todo terreno? Gloria al Señor. ¿Dónde está el pueblo que nada lo detiene? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a permitir por aquí que esté nuestra hermana Zuleyka. Gloria al Señor. Aleluya. Una hija de esta tierra. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Que se le ven. Ven, mi hermana. Dios le bendiga. ¿Cuánto desafiaron los vientos? ¿Cuánto desafiaron el agua? Díganse a tu lado. ¿De qué tú eres? ¿De agua de azúcar? ¿O de fuego? La gente que está allá, levanta tu mano y adora. Vamos, 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 vamos. Trae a Dios que nosotros somos de la gente de fuego. ¡Sí! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba y alaba a tu Señor. ¡Ay, con la mano arriba, arriba! La gente de la gloria de Dios le manda tu mano. Mira que está a tu lado, mira. Si tú no me prendes, me voy a quitar de tu lado. Porque yo quiero un loco como yo aquí en esta mancha. Yo quiero un loco como yo aquí en esta mancha. Mira, si no me prendes, me voy a quitar de tu lado. Sí. ¡Alabale, alabale! ¡Alabale, alabale, alabale! ¡Alabale, alabale, alabale! ¡Alabale, alabale, alabale! ¡Alabale, 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 alabale! ¡Alabale! ¡Alabale, alabale! ¡Alabale, alabale! ¡Alabale, alabale! ¡Alabale, alabale! ¡Suscríbete al canal! 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 Palabra de Dios, pero con mi ayuno, con mi oración, con mi también, la palabra de Dios, si tú quieres almacen, vengues a jugar, si tú quieres almacen, vengues a jugar, y a lo que te digo, que rata, pero a lo que te digo, que rata, que a cinco horas, cinco minutos, como si tú ahora, media hora, como si tú ahora, una hora, como si tú ahora, veinticuatro, siete, pero yo no doy al mar, y soy peligrosa, y yo no doy al mar, soy peligrosa, hay gente que está peligrosa, pero no tan al mar, soy peligrosa, hay gente que está al mar, pero no son peligrosa, soy peligrosa, Palabra de Dios, pero no son peligrosa, y yo no doy al mar, soy peligrosa, y yo no dos, si tú quieres almacen, vengues a jugar, si tú quieres almacen, vengues a jugar, y a lo que te digo, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, ¿ver2? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, los músicos están más sentidos! Este monte es mío, este pueblo es mío, esa casa es mía, mire yo no estoy relajando, yo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Este monte es mío, ese nombramiento es mío, ese título es mío, esa casa es mía, ¿Quién me la dio? 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 Este monte es mío, este pueblo es mío, esa iglesia es mía, mire yo no estoy relajando, 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 yo no estoy relajando. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero una gente de allá. Brincando, brincandito. Yo quiero una gente de allá. Wow, ahora lo tengo que aquí, ¿está aquí? ¿Cómo que está brincando más alto? Brincando, brincandito. Así se anda más que esto. Ahora le digo yo, espérate, muchachos, que no se va a hundir. Brincando, brincandito. Así se anda más que esto. Brincando, brincandito. Así se anda más que esto. Espérate, que no se manda a brincar. ¡Bien! Yo no le mando a brincar. Brincando, brincandito. Así se anda más que esto. Brincando, brincandito. Así se anda más que esto. Y píselo, 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 píselo. Vete acelerando sin la chica. Y píselo, 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 En el nombre de Jesús, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!